Soy Alejandro Sánchez, soy Karina Rodríguez Martínez, soy Felipe de Jesús Castellano Zamudio, soy Miriam Sánchez. Esta foto la hice en una comunidad tarahumara en Huachochi, es un albergue que le da servicio a 150 mil personas al año y bueno ella es Lupita, es una chica que está embarazada y que fue a atenderse su embarazo ahí. Esta foto la tomé durante la cirugía que le hicieron al niño Gabriel Rodríguez, al que le quitaron un tumor que tenía desde bebé. Fue un caso muy relevante dentro del IMSS. Bueno, esta fotografía la hicimos el año pasado, fue sobre una cirugía innovadora, la cual le salvó la vida a la niña Ana Paula, que vemos en la imagen, la cual se le implantaron 350 gramos de hígado de un paciente cadavérico. Sí, esta fotografía la hice, creo que fue en la primera operación que entré a hacer este levantamiento fotográfico. Me impresionó mucho la sala de operación desde que llegué. No sabía que eran tantos doctores los que tenían que estar en una operación. Entonces empecé a hacer fotografías desde cómo era toda la sala hasta llegar a este detalle de cómo tiene que ser tan minucioso todo el procedimiento para que salga bien la operación. Bueno, he de decirte que el programa IMSS Prospera es sin duda para mí uno de los más bonitos, o si no es que el más bonito que tiene el IMSS, es el que le da servicio a las comunidades que poco tienen, a las comunidades alejadas. Me parece interesante el reflejo en el anteojo del doctor, porque generalmente las fotos en los quirófanos no las exhibimos mucho, como hay mucha sangre y cosas así, de pronto puede ser un poco agresivo visualmente. Entonces aquí me parece que se puede ver eso de una manera más sutil. Lo que más me inspiró fue a la niña, sonreía mucho y a mí me impresionaba que el hecho de que fuera una niña que acababa de ser trasplantada de hígado tuviera ese semblante. La escena de una operación es muy grande, o sea, visualmente para mí era muy grande, pero empiezas a hacer fotos de todo, de todos los doctores que intervienen, de todo el material que hay. Y llegó un momento en que vi que la luz iluminaba de cierta forma este hilito que es muy delgado, pero que podía alcanzar a captarlo con la fotografía y resaltar cómo es ese momento meticuloso de la operación.